¿Qué conclusiones saca usted del partido? Bueno, creo que ha sido un partido típico de playoff, donde los dos equipos en la primera parte creo que tuvimos más pendientes sobre todo de no cometer errores que te condenen con demasiada rapidez y creo que en la segunda el partido se abrió un poquito más pero bueno, aún así mucho balón aéreo, mucho centrocampismo, un poco lo que esperábamos aquí En la segunda parte, pero en pocas ocasiones, ofensivamente hablando, pocas Sí, 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 bueno, a chuchar, no tengo esa sensación, la verdad no tengo la sensación de que no se achuchasen con peligro en ningún momento yo creo que en todo el partido lo tuvimos controlado, controlamos todos los riesgos y sí que es verdad que tuvimos relativamente una frecuencia o jugamos bastante tiempo en campo rival pero no generamos peligro hoy Su equipo no generó, no disparó por los tres palos durante los 95 minutos, ¿por qué Manuel Emilio? No sé, esa es la pregunta del millón No sabría decirte, la verdad ¿Pero por qué no se generaron ocasiones de gol? ¿Por lo menos pisar a Área o disparar entre los tres? Bueno, era un poco lo que os explicaba antes, creo que en estos partidos la responsabilidad que conlleva creo que a veces te hace, bueno, pues ser cauto o más cauto o más precavido sobre todo en este primer partido y sí que es verdad que no encontramos esa agresividad más que nada de cara a portería y mucho por la inercia del juego muy difícil controlar el balón muy difícil tener situaciones claras de gol a través del juego organizado mucho balón aéreo, muy poco control de juego y entonces es complicado así que yo creo que en este tipo de partidos al final pues se decantan por una estrategia por detalles de rechaces o de errores que es los que no cometimos hoy sobre todo ¿El resultado está ahí? ¿El resultado del 0-3 a favor está a Áviles? ¿Te gusta estar en este resultado? ¿La eliminatoria está abierta? Sí, la eliminatoria está igual de abierta que estaba cuando llegamos aquí queremos hacer este resultado bueno en Áviles creo que va a ser un partido distinto seguramente y tendremos que adaptarnos a esas circunstancias intentar hacer bueno este resultado en nuestra casa No sé qué valoración me haces del partido natalio que sobre todo en la primera parte te vi mucho hablar con él Bueno, nos sorprendió un poco que estaba excesivamente fijado al hombre y entonces bueno, lo que tratábamos era de que aunque él no no tocase mucho balón pues que habilitara espacios para que apareciesen otros compañeros ese era un poco el objetivo Tres partidos separan al Real Avilés de la primera federación y no es necesario ganar ninguno Emilio Cañeto Un partido nos separa de pasar esta eliminatoria en todo el año nunca hablamos de tres partidos vista y no va a ser hoy el primer día que lo hagamos aunque estemos cerca de de esa situación como os decía está la eliminatoria el 50% llevamos todo el año centrándonos en el partido que tenemos a los siete días siguientes y esa es la misma filosofía y el mismo pensamiento que tenemos solo tenemos un partido más ahora una final y si la sacamos adelante pues pensaremos en otras cosas pero de momento un partido ¿Qué buscaba usted con los cambios? Más posesión de balón más llegada sobre todo con Alorda desde que entró hubo más verticalidad sobre todo por banda derecha Sí, sí, sí buscábamos precisamente ser por lo que comentabais antes estábamos teniendo carencia de sobre todo de finalizar las jugadas y al final Miquel es un futbolista muy vertical y que ha demostrado todo el año que que de cara de cara a gol y de cara a ese uno contra uno es determinante y buscábamos ese ese tipo de situaciones luego con Pablo buscábamos tener dos referencias arriba por viendo cómo se estaba desarrollando el partido que era todo excesivamente juego directo pues para tener dos referencias arriba que nos ayudasen a estar más juntos y recoger mejor por las segundas jugadas y poder acabarlas entonces era un poco la intención que teníamos la intención que teníamos la intención que teníamos